Tras más de 15 meses de encierro en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, la presa política Tamara Dávila inició el pasado 15 de agosto una huelga de hambre, exigiendo que le permitan ver a su hija de seis años. Familiares de Dávila informaron de la decisión de la presa política señalando que es el único y último recurso que siente que tiene a su alcance para demandar el cumplimiento de su derecho y el de su hija de seis años a tener comunicación. Ana Lucía Álvarez, hermana de Dávila, denunció que tanto ellos como la presa política se han encontrado con una negativa absoluta de comunicación con la niña. Álvarez explicó que han introducido siete recursos judiciales sobre la visita con la menor, sin embargo, no han tenido una respuesta. El Ministerio Público pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar la supuesta investigación contra el sacerdote Óscar Benavides Dávila, en un caso en el que el Estado se considera víctima y ofendido de las actuaciones del religioso, aunque en el expediente judicial no se especifica el delito que supuestamente cometió. La solicitud para una audiencia especial de garantías constitucionales está en trámite y fue realizada el lunes 15 de agosto por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, un ex policía fiel al partido de gobierno y destacado en la fabricación de casos contra reos de conciencia. Benavides fue secuestrado por agentes policiales el domingo 14 de agosto a las 5 y 50 de la tarde, casi dos horas después de terminar su última misa en la capilla Inmaculada Concepción en Mulucucú, en la costa Caribe Norte. Este sacerdote es el tercero en ser apresado, los otros dos son el padre Manuel García de Nandaime, quien ya fue condenado por el delito de amenazas con arma blanca, y Monseñor Leonardo Urbina de Boaco, acusado de la supuesta violación a una menor de edad. El régimen Ortega Murillo mandó a casa por cárcel al preso político y ex líder empresarial José Adán Aguerri, informaron fuentes cercanas a Confidencial este jueves 18 de agosto. Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, fue detenido el 8 de junio de 2021 para posteriormente ser condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo en contra de la integridad nacional. El cambio de régimen carcelario de Aguerri habría sido por problemas de salud. En las cárceles de El Chipote, La Esperanza y La Modelo hay 10 presos y presas políticas de la tercera edad con enfermedades crónicas, cuyos familiares demandan que sean trasladados a arresto domiciliario. El régimen de Daniel Ortega anunció este miércoles que construirá el Centro de Estudios Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Brockman, en el edificio que ocupaba la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Nicaragua y que fue tomado por el Estado nicaragüense. Los locales de esa casa de estudios serán usufructuados por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a través de Ramona Rodríguez, rectora y presidenta del Consejo Nacional de Universidades. En un principio, el régimen había anunciado que allí se construiría el Museo de la Infamia. La propiedad, ubicada en Las Sierritas, permanece bajo custodia policial desde el 24 de abril pasado, cuando Ortega anunció la expulsión del país de la delegación de la OEA. La OEA rentaba el local a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, quienes no se han pronunciado sobre la toma del edificio. El Senado colombiano aprobó en primera instancia el primer debate de control político para un alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, nueve días después de haber asumido el cargo. Para esta rendición de cuentas, será citado el canciller Álvaro Leiva, quien deberá informar la ausencia del país en la sesión del 12 de agosto del Consejo Permanente de la OEA, en que la mayoría de países miembros aprobaron una resolución que condena el cierre de ONGs y la persecución contra la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega. Luis Ernesto Vargas, nombrado nuevo representante de Colombia ante la OEA, justificó en redes sociales su ausencia por no estar acreditado en el organismo, aunque Adriana Maldonado Ruiz está acreditada como representante interina. Gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.